Seguimos acá con otro ejercicio. Mira cómo básicamente es corto, preciso, conciso y con bastante jugo, con mucha sustancia. Pausa el video, interpreta la pregunta, interpreta bien la pregunta, resuelvelo por ti mismo y ya lo vamos a compartir. Páusalo. Ya, empecemos. ¿Cuál es la razón entre qué? Entre los supervisores y el resto de los empleados. No son los supervisores y los empleados, sino los supervisores y el resto de los empleados. Sabemos que el total de esas industrias, el total, en total tienen 120 empleados. En total son 120 empleados, incluyendo 15 supervisores. Entonces, los supervisores son 15 en total. Ahora bien, si son 15 supervisores y en total son 120 empleados, ¿qué cantidad de empleados no son supervisores? Pues la diferencia entre estas dos cantidades. Es decir, que el resto de empleados sería agarrar a 120, le quitamos 15. Y si a 120 le quitas 15, ¿cuánto da? 105 empleados. ¿Qué están pidiendo? La razón. ¿Entre quién? Razón es división. Comparar valores. La razón entre los supervisores y el resto de los empleados. Es decir, que aquí colocamos el resto de empleados. ¿De acuerdo? Los supervisores son 15, el resto de empleados son 105 y de esa forma tenemos la fracción y simplificamos. ¿Qué significa esto? Que por cada 105 empleados tú tienes 15 supervisores, pero eso se puede simplificar. ¿Me sigues la idea? Tú puedes agarrar y disminuir ahí eso. Puedes hacerlo de esta forma. Este 15 es 3 por 5, mientras que 105 es 3 veces el 35. Mira que 30 más 30 más 30 es 90, pero si tienes 35 más 35 es 70, más 35 más es 105. Entonces te das cuenta que esto es 3 veces el 35. Eso es con práctica y si piensas en plata se hace más fácil. Se puede simplificar y mira que esa fracción, si cancelas los 3, quedaría 5 de 35, pero puedes sacar la quinta de cada uno. 5 entre 5 daría 1 y la quinta parte de 35 daría 7. ¿Qué acabamos de encontrar? Que los supervisores son divididos entre el resto de los empleados. Es un séptimo. Por cada 7 empleados que tú tengas vas a conseguir un supervisor. Es decir, pones 7 empleados, un supervisor. 7 empleados más, un supervisor. 7 empleados más, un supervisor. Cuando llegues a 105 empleados vas a tener 15 supervisores y de esa forma la razón se representa como un séptimo. Alternativa correcta, la opción B. ¿Entendiste y quedó claro? Básicamente es entender qué te están preguntando, cómo lo vas a interpretar y de aquí en adelante llegar a la respuesta correcta. Chau.